Hola amigos, mi nombre es Luis Eduardo Guerra Santelices y los quiero invitar para que este sábado colaboren en una Rayuela Solidaria organizada por el Club de Rayuela Maquegua de Curicó, para ir en ayuda de don Sergio Farías, que también es socio de este afamado Club de Rayuela. La cita es este sábado, 30 de octubre, desde las 12 y media de la tarde, en Maquegua, en la parcela de Don Carlos Guerrero, frente a Los Reyes. Estarán los autos del Molina Tuning Club, de estos autos que vienen con los amplificadores, habrá también música con el DJ Marcelo Reyes, y animará Javier Saez. Música, comida, de todo un poquito, para que colaboren en esta Rayuela Solidaria en Maquegua, aquí en Curicó. Un beso para todos y Sergio, arriba, arriba que se puede, siempre se puede.